Buenos días, informa Visión 7, ya mismo le adelantamos algunos de los temas que estaremos desarrollando a las 3 en Visión 7, mediodía. El Canciller Héctor Timerman presentará hoy ante las máximas autoridades de las Naciones Unidas un reclamo por la detención ilegal de la Fragata Libertad, retenida desde hace 19 días en Ghana por una solicitud judicial de un fondo buitre. Timerman mantendrá encuentros con el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y también con el Presidente del Consejo de Seguridad de este organismo internacional. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que la situación de la Fragata es un preocupante precedente para la navegación mundial debido a que un juez ganés ha decidido no respetar la inmunidad de una embarcación militar reconocida por el derecho internacional público del que gana es parte. Este tema más toda la actualidad de la Argentina y del mundo la estaremos desarrollando a las 13 en Visión 7, mediodía. Los estamos esperando. Hasta luego.